Hace muchísimos años que la señora María Emilia Patiño y su grupo de profesionales tan idóneos viene trabajando en tantos, tantos edificios en la ciudad. De esto ya lo hablamos oportunamente. El tema que quería charlar con María Emilia era el consultarle en qué ella considera que hemos evolucionado o digamos que ha habido cambios positivos de algunos años a esta parte. Bueno, la respuesta la va a la derecha. Que tiene que haber habido cosas para decir, bueno, podemos dejar mensajes esperanzadores, ¿no? Que hemos evolucionado, a eso me refiero. María Emilia, ¿cómo le va? En pleno viento, la jornada no ayuda, pero vamos a charlar igual. Sí, claro que vamos a charlar igual. Gracias, Javier. Bueno, sí, ha evolucionado. Se puede imaginar que yo empecé a administrar en el 89, así que hace mucho y las cosas han evolucionado. Vamos a ponernos en lo positivo, digamos. Lo primero positivo que por lo menos yo veo es el nivel de comunicación. El nivel de comunicación con la gente, a través de los diferentes medios, ha mejorado muchísimo. A veces hasta exageradamente, porque el tema del WhatsApp es permanente y a veces requieren contestaciones rápidas y hay mucho, mucho demanda de WhatsApp. Pero es una manera muy piola de comunicación directa con el administrado. Y la otra cosa que a mí me parece fundamental es que los propietarios tienen la posibilidad de controlar, de controlar, sea con la FIP, sea con, por ejemplo, los aportes de los encargados. Los propios encargados pueden controlar sus aportes. Eso es muy importante. Se pone a disposición también la documentación, por ley, y bueno, se puede venir a mirar la documentación. No, hay muchísimas cosas. Mucho más accesible, quiere decir. Mucho más accesible. Lo cual lo hace más dinámico, menos vertical, como era antes, que antes un administrador estaba muchísimos años en un edificio y bueno, era un sistema muy verticalista. Ahora está más horizontalizado. El otro tema son las, digamos, las asambleas, las cuales se pueden hacer mixtas, se pueden hacer con gente presencial. Y que gracias a la pandemia. Sí, totalmente, totalmente. Y se pueden hacer a través de Zoom. En la cual, el Zoom, de que mucha gente no vive en Mar del Plata, o que se hace fuera de tiempo, porque también en enero se hacen muchas asambleas. Pero febrero, marzo, o sea, se sigue haciendo asambleas, de lo cual la gente no está veraneando, sino ya está en sus puestos de trabajo. Pueden participar. Siempre y cuando no hablen todos juntos en las asambleas, porque cuando hablan todos juntos no se entiende nada. Pero eso es muy interesante. Así que no, como cambios hay muchísimos y positivos, y tampoco puedo dejar de lado el tema del registro, que existe ahora, que se ha implementado, con lo cual hay una suerte de, digamos, una cuestión que para con los propietarios es un resguardo. O sea, una persona que administre tiene que sumar un montón de cosas que nos dan, que para mi criterio quizás son exageradas, pero una vez que las cumplís ya tenés un número de registro y eso implica que estás idóneo para administrar. Me parece que eso es muy importante, se luchó mucho, y bueno, eso nos permite a nosotros, a los administradores, poder estar parados desde otro lado. Sin olvidar con ello que, amén de los años que ustedes llevan trabajando, uno día a día va aprendiendo prácticamente. Bueno, sí, eso ninguna duda, que todos los días nosotros... Lo lindo de este trabajo es lo dinámico que es y la posibilidad de aprender día a día, no solo de la cuestión edilicia, sino la cuestión edilicia, la cuestión contable, la cuestión de los deudores, por ejemplo, sino también la cuestión de la dinámica con la gente, que es lo que yo a veces trato de transmitir a las chicas que trabajan conmigo. Sean tolerantes, sean pacientes, comprendan al otro. Claro, sí, y que bueno, todos los edificios tienen una persona que a lo mejor no es empática, pero bueno, hay que, digamos, saber llevarla porque nosotros estamos seguros que nuestro trabajo es el correcto, a pesar que hay cosas para modificar. Pero sí, nosotros vendemos honestidad y a pesar de las dificultades que existen actualmente, y digo, no solo económicas, sino encontrar gente idónea para que trabaje dentro de los edificios, bueno, hacemos todo lo que más podemos dentro de nuestras posibilidades. Lo humanamente posible, como se dice generalmente. Exactamente, exacto. Emilia, muchas gracias. No, gracias a ustedes.